Donde todos nos encontramos muy emocionados y orgullosos de nuevamente ser nominados y esta noche seguramente ya llevándonos un galardón de World Travel Awards. Quiero saludar con especial afecto, cariño, respeto a Sion Preston, Vicepresidente de Marketing de World Travel Awards, a Christopher Frost, Vicepresidente de World Travel Awards y también con un especial afecto y cariño al Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por estar presente acá y a todos los miembros del Cuerpo Diplomático Residente en Bolivia, a los representantes de organismos internacionales, autoridades municipales, departamentales y nacionales del turismo, a delegaciones de empresas de viajes y turismo de Latinoamérica y Bolivia, a representantes gubernamentales de países hermanos, como también a organizaciones sociales y a los medios de comunicación. Quiero puntualizar dos cosas muy importantes. Bolivia es socio, sí, de World Travel Awards y esto ocurrió hace un poco más de dos años, cuando recibimos la primera notificación con cuatro nominaciones. Llevamos dos años consecutivos ganando premios como país. Primero, mejor dicho,